Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, por los momentos buenos y también por los difíciles, por los que me quieren y también por los que no, por todo lo bueno que tengo y por lo que está por venir, por los errores cometidos, te pido perdón, pero sobre todo, te doy gracias por estar siempre a mi lado, Señor. Amado Señor Jesús, cuando me falten fuerzas, fortaléceme, cuando tenga dudas, aumenta mi fe, cuando esté triste, consuélame, cuando me equivoque, guíame, cuando te falle, perdóname, cuando sienta soledad, abrázame, cuando clame a ti, escúchame, cuando sienta y tranquilidad, dame paz, cuando te busque, lléname con tu santo espíritu. Amén. Si esta oración fue de bendición para tu vida, compártela con tus amigos, familiares, con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales. Por favor, recuerda suscribirte a este canal de bendición. Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, escribe en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga.